¡Gracias! Sin ninguna seña particular Y con la piel morena Ojos negros y de estatura normal Pero no es cualquiera Y es que siento no sé qué Cuando toca mi cintura Sube la temperatura Y él se adueña de mi piel Y es que tiene no sé qué Que me gusta esta locura Nos amamos sin censura Y él me llena de placer Me gusta que te gusten los besos Sabor a chocolate Me gusta que te encante Tenerme en tus brazos corazón Me gusta que te guste Decirme cositas al oído Me gusta que enciendas mi llama Me gusta que desciendas mi cama Conmigo no te falta una dama Morenita de mi amor Morenita de mi vida Como me gustas Marjorie Y es que siento no sé qué Cuando toca mi cintura Cuando toca mi cintura Sube la temperatura Y él se adueña de mi piel Y es que tiene no sé qué Que me gusta tu locura Nos amamos sin censura Y él Me gusta que te gusten los besos sabor a chocolate Me gusta que te gusten los besos sabor a chocolate Tenerme en tus brazos corazón Me gusta que te guste Decirme cositas al oído Me gusta que te gusten los besos sabor a chocolate Me gusta que enciendas mi llama Me gusta que desciendas mi cama Conmigo no te falta una dama Si te gusten los besos sabor a chocolate Me gusta que te gusten los besos sabor a chocolate Conmigo no te falta un minuto Conmigo no te falta una dama Si yo te doy lo que tú quieras Me gusta que te gusten los besos sabor a chocolate Me gusta que te encante tenerme en tus ojos, corazón Me gusta que te guste decirme cositas al oído Me gusta que enciendas mi llama, me gusta que desciendas mi llama Conmigo no te falta una dama morenita de mi amor Marcha hoy Marcha hoy Marcha hoy